En Vejez Creativa nos interesa su salud y la salud de sus pulmones, de sus vías respiratorias es para nosotros una prioridad. Por ello está en esta ocasión con nosotros el doctor Patricio Santillán que es médico cirujano de tórax y actualmente director médico del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Gracias Patricio por estar con nosotros y por hablarnos de algo que parece como ya muy cotidiano en el lenguaje de nosotros los mortales, doctor, influenza, neumonías, como que entre más va uno creciendo de años, vamos acercándonos y oyendo con mayor frecuencia estos dos padecimientos. ¿Qué importancia tienen en nuestro país? Es sumamente importante porque es una causa importante de mortalidad. ¿Mortalidad? Es una de las primeras causas de mortalidad en niños. Afecta los extremos de la vida de manera más importante. La gente joven, la gente adulta, en buenas condiciones, por lo general tolera un problema de este tipo. Y es un grupo de enfermedades infecciosas que tienen dos orígenes distintos. La influenza es una enfermedad viral, es una afección por un virus, el virus de la influenza, que últimamente ha estado de moda por la reintroducción del virus H1N1, que ha sido el virus responsable de las epidemias, pandemias que se han suscitado en el mundo. En la Primera Guerra Mundial murió más gente, más soldados por influenza. ¿En la Primera Guerra? La Primera Guerra Mundial en 1917, hace poquito más de 100 años, fue una de las epidemias importantes, las pandemias importantes. Le llamaron la gripe española porque se originó en España, pero finalmente fue influenza y de la misma variedad que la que nos afecta ahora, la variedad H1N1. Y eso se ha visto extrayendo DNA y RNA de los cadáveres, de productos, de cuerpos que se han podido estudiar provenientes de esa etapa. Y han podido extraer compuestos que han demostrado que es el mismo virus. ¿Qué hace ese virus en mi cuerpo? Ese virus afecta las vías respiratorias, todas las mucosas respiratorias, desde la nariz hasta el alveolo. Ajá. Y lo más importante es que desencadena una respuesta inflamatoria que llega a ser muy severa en algunas gentes. Todos hemos tenido gripe y nos hemos sentido mal, nos duele la cabeza, nos duelen los ojos, nos llora, tenemos estornudos. No puedo respirar bien, moco. Una gripe de las cuales hay muchas causas. Cuando es por influenza, el problema es que puede agravarse porque puede afectar las vías respiratorias bajas y llega a producir un cuadro grave de respuesta inflamatoria sistémica. Y ese cuadro de respuesta inflamatoria sistémica impacta en los pulmones, en la función respiratoria, lleva a los pacientes a veces a desarrollar insuficiencia respiratoria aguda y los pacientes llegan mal a los hospitales. A los hospitales. Ajá. La mayoría de los pacientes nos da gripe, nos recluimos en casa un día, dos días y al tercero, cuarto ya empieza a pasar y se quita solo. No necesita nada, no necesita tratamiento, aunque usamos un antiviral que se llama Oseltamivir para tratar de ayudar a mejorar el cuadro clínico. Un problema grave es que a veces la gente se siente tan mal y no responde tan rápido y el cuadro se prolonga un poquito que empiezan a insistir y no es raro que muchos médicos andemos recetando antibióticos para un cuadro gripal viral. Los antibióticos no sirven para mejorar un cuadro viral, no tienen razón de ser. Y sí tienen un problema porque barren las bacterias normales del cuerpo. Y nos dejan más desprotegidos. Y nos dejan más a merced de bacterias patógenas. Eso es. Y es cuando aparecen las neumonías bacterianas. Que era nuestro siguiente tema. La principal es el neumococo o la clepsiela. Son cosas que históricamente son muy comunes. Pues ahí aparecen en películas, en novelas, que alguien se murió de pulmonía, ¿no? Y esas sí se curan con antibióticos. No así la influenza. La influenza no. Y no necesariamente una influenza implica una neumonía bacteriana. Aunque es frecuente que un cuadro grave de influenza se complique con una neumonía bacteriana. ¿Y la influenza por qué resulta tan amenazante? ¿Justamente por todo este cuadro que nos pintas o tiene un plus todavía? Los humanos nos exponemos frecuentemente al virus de la influenza, pero a distintos subtipos. Y es un virus que va cambiando frecuentemente. Entonces, cada año aparecen cepas nuevas. Cepas son virus que han cambiado su estructura molecular. Y entonces, el humano no ha desarrollado inmunidad a ese nuevo virus. El virus del H1N1 es algo parecido. Y el problema es que habrán oído el término de que afecta a los cerdos el virus de la influenza. El cerdo es un intermediario que puede infectarse por el virus de la influenza, pero también por el virus de la influenza aviar. La influenza aviar es rarísimo que le dé al ser humano, pero al cerdo no. Y el cerdo se vuelve un reservorio y que al infectarse del virus de la influenza humana, hace una combinación y hace que las mutaciones empiecen a agarrar estructuras muy distintas a las cuales el ser humano no está preparado inmunológicamente. Hay vacunas para la influenza. ¿Es lo que te iba a decir? ¿Son efectivas? Son efectivas en reducir el riesgo de desarrollar influenza grave. No previene completamente la influenza porque por esta situación de que muta el virus y cada año hay cierto porcentaje de virus que es nuevo y nos puede dar esa enfermedad porque no tenemos la inmunidad. Pero el virus, digo, la vacuna sirve para proteger contra una gran cantidad de cepas de influenza y es recomendación ya establecida por la Organización Mundial de la Salud de que gente en riesgo, y yo diría que todo el mundo deberíamos de estar vacunados para la influenza, para reducir el riesgo. ¿Quiénes estamos en riesgo? Niños, ancianos, gente con enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva, otras enfermedades respiratorias. No tanto. Y en términos generales, todos, porque a los que les da muy fuerte la influenza H1N1 es a los adultos jóvenes y los pone muy mal. No a todos, no a todos, a un porcentaje muy chiquito de la población en riesgo. Por lo pronto nos podemos quedar con el mensaje clarísimo de que nos debemos vacunar para prevenir. Nos debemos vacunar y cuando estamos en temporada de influenza hay que exagerar las medidas de protección universales. ¿Cuáles? Lavarse las manos, cubrirse al estornudar o al toser, cubrirse con el codo o con un pañuelo para no estar esparciendo partículas virales en el aire, que son las que contagian a la gente. Ya nos vamos, doctor. Muchísimas gracias, doctor Patricio Santillán, por su presencia. Muchísimas gracias a ustedes. Hay mucha información sobre estos temas. Aquí nos vamos a reencontrar con mucha frecuencia con especialistas de la talla de nuestro invitado el día de hoy, el director médico del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el doctor Patricio Santillán. Recuérdelo, esto es Vejez Creativa y nos encontraremos muy pronto. Gracias por ver el video.